Bueno, pues empezamos con lo que está ocurriendo en el municipio de Silao. Es importante revisar que detrás de hechos de violencia que nos sorprenden, nos afectan, nos conmueven, están pasando todo tipo de cosas. Hubo un error de parte de los sicarios que terminaron atacando a una familia, matando a una pequeñita de tres años de edad y a su padre, pero sin duda no es casual. En Silao están pasando cosas desde hace tiempo que sus autoridades han dejado que pase, y también las autoridades del Estado, junto con el crecimiento, junto con las industrias, también crecen otro tipo de fenómenos. Uno de ellos es la delincuencia, es el uso, el consumo y el tráfico de drogas. Y es también estas policías municipales que se han visto rebasadas por este nuevo panorama conflictivo y que además han caído en la corrupción. Alejandro Sandoval se encuentra conmigo porque ha estado casi todos estos días viajando a Silao. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para echarnos ahí un clavado a profundidad en lo que está pasando en los entretelones de esta ciudad donde se presentaron estos hechos que nos conmovieron, pero que corremos el riesgo de que sigan ocurriendo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Salvador. Hola, ¿cómo estás? Sí, una situación complicada la que vive Silao. En estos días, una vez que se conoce este lamentable y trágico, y una tragedia completamente la que ocurre ahí en esta colonia Los Espárragos, con la muerte de una niña. Y en todo Silao, me imagino. Sí, déjame decirte, lo que pasa es que hemos estado platicando con personas tanto de esta colonia, en específico Los Espárragos, donde ocurren los hechos, porque digamos, pues, ese es aquí donde tenemos el punto de partida. Sin embargo, la situación del consumo y venta de droga en el municipio de Silao está muy fuerte. Y lo señalaste en tu introducción, también en el asunto de las policías. Déjame decirte que tan solo en la administración anterior hubo al menos cinco jefes policíacos. Uno de ellos está en la cárcel. Así es. Entonces, esto habla de alguna manera de una situación que no es muy... O sea, que no está de la forma en que debe de operar una corporación de seguridad, con una continuidad, con un mando. Sí me explico, o sea, en esa parte, con un mando identificado, pues, con los elementos. Tan solo hablar de que hubo cinco jefes policíacos en la administración anterior. Y bueno, al menos, y hablando con la gente que tuvimos la oportunidad de hablar, pues sí se ve que hay datos, pues, que pudieran presumir algún tipo de corrupción. Toda vez, Arnoldo, de que algunas señoras, vecinas, sobre todo, que se animaron a hablar con nosotros ahí en las cercanías de donde ocurre esta tragedia, pues señalan que hay un foco importante de venta de droga ahí, que hay muchos jóvenes en las pandillas, y que incluso pudiera haber también complicidad de alguna autoridad, porque los policías saben exactamente quiénes son, en dónde están, dónde se reúnen, dónde... La prueba de eso, Alejandro, perdón que te interrumpa, es lo rápido que operó la Procuraduría de Justicia del Estado para detener a una banda de más de ocho personas, entiendo, dos de los cuales están siendo señalados por participación directa en el asesinato de Paloma y de su padre Ernesto, porque saben dónde están, precisamente, ¿no? Sí, efectivamente, es un punto importante que señalas, porque es muy clara la situación, o sea, no es de buscarle qué está pasando, o sea, es muy claro, está pasando un problema de narcomenudeo muy fuerte en el municipio de Silao, ¿qué está pasando? Pues el problema de las pandillas, que no hay una atención directa para ellas, o sea, están identificados quién en cada colonia son pandilleros, dónde se juntan, sí, están identificadas las casas donde venden droga, ¿no? Y pues uno va desglosando esta situación que ni siquiera tiene que ser experto en cierto tema para decir qué está pasando, sin embargo, pues habrá que cruzar datos, cruzar cifras, sí me explico para... Pero esta es una percepción de la gente, que es primero, antes de las cifras, que sin duda es nuestra obligación consignarlo, cifras difíciles de conseguir, Alejandro, porque nadie te va a reconocer, quizás por el número de detenciones, pero también estamos hablando ahí de si la policía actúa o no actúa, ¿no? Pero las gentes se sienten amenazadas por este nuevo fenómeno, ¿no? Claro, sí, de hecho, la gente que tuvimos oportunidad de hablar con ella está pasando un trance, está pasando un momento difícil, porque, bueno, al menos también lo vimos ahí en los funerales de Paloma, que se juntó gran parte de la comunidad a acompañar a esta familia, y pues las muestras que hay de indignación por lo que está ocurriendo, muestras de solidaridad a esta familia, de vecinos, pero también haciendo hincapié de la situación tan terrible que está pasando, pues, con las drogas, sobre todo con el tema de las drogas, ¿no? Porque también se da otro fenómeno, también hay en Silao, que fue lo del robo de hidrocarburo, si bien la autoridad hubo un reconocimiento de que todos estos hechos violentos que han ocurrido o tienen que ver con el narcomenudeo o tienen que ver con el robo de hidrocarburo. Sin embargo, pues, el tema del narcomenudeo, lo que ahorita está muy fuerte en el municipio de Silao, y se ve, o sea, estás en la calle y la misma gente que tú llegas a hablar con ella para preguntar cómo está la situación, algunos por miedo no quieren ni decir nada, y otras personas que se animan y dicen, no, sí, es que el asunto está muy fuerte aquí, la venta, pues, de drogas está a la orden del día, hay múltiples lugares donde se vende, pues, la droga, y, pues, es una situación que está a la vista de todos, ¿no? No es algo que esté oculto, Armando. La hipótesis manejada en el caso por la Procuraduría de Justicia es que los sicarios iban a atacar a unas personas que vivían en los altos de la casa donde vivía esta familia atacada y que se dedicaban a vender droga. Tampoco todavía no muestran de dónde surge esta información o con qué elementos cuentan, pero así lo plantearon de forma oficial, ¿no? Sí, lo que pasa es que donde vivía esta familia, donde fue este crimen, incluso en las cercanías vive familia de ella, de Ana Nayeli, y vecinos, tanto familiares como vecinos, refirieron a la autoridad en un momento primario, pues, que en la parte superior de este inmueble que se rentaba, también ahí estaba habitado por personas que vendían droga, y déjame decirte que la confusión podría basarse porque las puertas, donde está el inmueble es una casa color verde, el inmueble tiene dos puertas, Arnoldo, la puerta del lado izquierdo es la que tenía acceso para la parte superior, una escalera, y la puerta derecha es donde estaba el cuarto que habitaba Nayeli, con su hija y con su esposo, y es donde se habría dado esta confusión. Primero se manejó, si lo recuerdas, desde el primer día que ocurre este hecho, se maneja esa versión, que posteriormente es confirmada por las autoridades, en este caso, de que se trató, pues, de una equivocación de estas personas, y también se puede esto confirmar, por lo dicho, por familiares, por amigos, por gente del entorno social de ambos, ¿no? Es decir, el trabajador perteneció un tiempo al cuerpo de bomberos, no tenía ninguna mancha en su historial, digamos, ni de faltas administrativas, ni detenido por ningún delito, si me explico, todas esas situaciones que hacen hablar de que es una persona íntegra, digamos, con un modo honesto de vivir, entonces ahí fue cuando se fue aclarando toda esta situación y dando... La presión que le metió a la Procuraduría de Justicia, al propio gobierno del Estado, que anda manejando la tesis de que los que son asesinados es porque son delincuentes, o tienen, pues, cuentas pendientes con la justicia. Pero déjame insistir, bueno, tenemos el video que obtuviste y que nos proporciona un colega periodista. Sí, el video de Luis Negrete, que nos hizo el favor de proporcionar una entrevista que hizo con la señora Ana Nayeli, esto se da el mismo día de ese pelio, pero temprano, y la señora narra o relata algo, pues, de lo que ocurrió, algo de lo... ¿Cómo percibió ella los hechos? Es muy dramático. ¿Pero te parece que no lo platicamos, que lo escuchamos directamente de la voz? Y agradecerle mucho al colega Luis Negrete que haya compartido con nosotros este trabajo periodístico. Yo quiero justicia, y si agarran a alguien, no quiero que me lo dejen salir. No porque pague, no porque dé dinero que pague, no. Yo quiero que le hagan justicia, porque ya ahorita se va con que ya pagó y ya salió. No. Yo quiero que pague, porque, fíjese, me mataron a mi niña. Era un inocente. No es por defender a mi esposo, pero él también. Él se iba a trabajar, se iba 15 minutos antes de irse a trabajar. Me llegaba 15 minutos después, señor. Si él tuviera algo que ver, no me llegara así. Él nunca salía sin mí, sin mis niñas. Siempre andábamos juntos nosotros. Y fíjese, me dejaron sola. Me dejaron sola, señor. No se midieron, yo decía, ¿qué tiene? Que me maten a mí. Pero fíjese, dispararle a mi niña. Dispararle a mi niña, ¿qué? Ella, ¿qué? Era un inocente, señor. Mi niña se asustó, yo la quise agarrar. Yo la abracé y aún así el pinche disparo, me atravesó. Y atravesó a mi bebé. La atravesó y todavía cuando cayó, me la volvieron a disparar. Se me cayó muy tan fuerte el dolor que se me cayó mi tesorito. Yo quiero justicia. No porque Págeno dejen salir. No. Bueno, qué fuerte el testimonio. Luis hizo un gran trabajo dejando sentir y ver el dolor de esta mujer, de Ananayeli. Y ante esto, Alejandro, pues somos una muestra terrible de insensibilidad de las autoridades, del presidente municipal, del profesor González Maciel. Porque después de que el primer día iba a tener una buena reacción, había estado cerca de esta gente, que incluso son sus vecinos, que incluso él conocía a la niña. Bueno, pues ayer no resistió mantener la agenda que ya tenía, irse a los Estados Unidos a una serie de reuniones que no creo que sean de la mayor relevancia. Es irse a la grilla con otros alcaldes, con secretarios de Estado, con Diego Rodríguez Vallejo, el que van a ver allá. Y no estuvo ni para cuidar al cepelio y solidarizarse con su comunidad, con su pueblo, ni tampoco para atenderlos cuando fueron al municipio a pedirle. No tiene que hacer justicia a él, pero sí tiene que canalizar y estar cerca de su pueblo. Así están las cosas, ¿no? Sí, así es. Por eso se podría pensar que la reacción que tuvieron algunos familiares de llevar los cuerpos a la presidencia para pedir que estuviera, podría estar relacionado con esto, de que no lo hayan visto ahí presente y no estuvo en el cortejo ni en el cepelio. Ya le preguntaremos qué tan importante era lo que se fue a hacer a los Estados Unidos y con qué carga personal se fue. Vamos a hacer una pausa, Alejandro. ¿Te parece que vamos a la entrevista con Jacob Oleski, secretario general de Morena, que ya se encuentra aquí en el estudio? Gracias. Gracias.